AstraZeneca y la Universidad de Oxford suspendieron la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 luego de que uno de los pacientes se enfermó y deben analizar el caso. El efecto más grave sería un retraso hasta de un semestre en la distribución de la vacuna a México, comentó el subsecretario Hugo López-Gatell. Se desconoce si existe asociación entre haber sido inyectado con la vacuna y la reacción adversa que haya sido. Circula un video en el que aparece un paquete con hierbas dentro de una patrulla municipal de Tijuana de clave BC270A-1. El video no se ha aclarado, no se sabe la procedencia, fecha y ni si hay una investigación seria o formal sobre el presunto tráfico de Nervantes. Solo ha funcionado mediáticamente para golpeteo político dentro del partido Morena, en un caso que podría quedar impune. En Rochester, Nueva York, siguen las protestas contra el racismo y la brutalidad policiaca por el homicidio contra Daniel Prude. Los manifestantes exigen la renuncia de la alcaldesa y en Los Ángeles, California, la policía disipó las protestas disparando balas de salva contra los manifestantes. Un supremacista blanco se enfrentó a golpes con dos mexicanos luego de llamarlos sucios mexicanos en Las Vegas, Nevada. El norteamericano les mostró un tatuaje racista y de nueva cuenta se hace evidente un reciente caso de racismo que oficialmente no tiene registro ante la policía de Nevada. Volkswagen decidió terminar sus relaciones laborales con una distribuidora en Coyoacán, en la Ciudad de México, al presumir una fotografía histórica de la presentación del Beetle con la esvástica nazi que data de 1938. El cuadro es ajeno a la imagen actual de la automotriz, comentó Volkswagen México. La distribuidora ofreció disculpas ante la presión de la embajada alemana en México. 70 mil pesos es la puja más alta en la subasta feminista por el cuadro de Francisco I. Madero, intervenido por el grupo de mujeres que llevan una semana en las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, exigiendo justicia para sus hijas abusadas sexualmente. La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, solo pidió que les regresen los documentos de los expedientes en las oficinas. Reiterar mi total disposición a dialogar con los colectivos feministas. Macuspana no tiene gobierno desde el pasado 2 de septiembre, ya que el Congreso de Tabasco determinó la desaparición de los poderes, luego de que el presidente municipal, Roberto Villalpando Arias, y sus regidores presentaron su renuncia supuestamente por temas de salud y la falta de gobernabilidad. El gobernador, Adán Augusto López, aseguró que Macuspana es un municipio complicado. Yo solicité la licencia, solicité permiso. La Guardia Nacional fue expulsada por productores agrícolas en Chihuahua que se opusieron a que se reabriera la boquilla de la presa de San Francisco de Conchos. 500 productores se enfrentaron con los agentes de la Guardia Nacional y lograron expulsarlos. ¡Vale con los marcos a la tierra! Vamos a defender a muerte al presidente, comentó el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que criticó la decisión de los 10 mandatarios que abandonaron el Consejo Nacional de Gobernadores a la Conago ante la falta de coordinación financiera, de seguridad y de salud en México. La serie de televisión Keep Up With The Kardashians llega a su fin. Kim Kardashian anunció en sus redes sociales que tras 14 años al aire y 20 temporadas, el reality show tendrá su última temporada en 2021. En Egipto descubrieron 13 féretros de madera sellados que datan de hace 2.500 años. Algunos colores se han conservado a pesar de estar sepultados y apilados 11 metros bajo tierra en el desierto del Sahara, en la ciudad de Memphis, la antigua capital egipcia. Se espera encontrar información que ayude a identificarlos. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava.